Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos con Esteban. Esteban es el alumno que ahora le toca contarnos sobre cuál es el libro que cambió su vida. ¿Cuál? Ahí me pica. Ahí me pica, muy bien. ¿Qué fue lo que te enseñó o qué aprendiste tú de ese libro? Que no debes de comer en la calle, que no debes de compartir las cosas porque puedes estar enfermo y después te lo darán en tu comunidad. Muy bien. ¿Tú cómo, qué aprendiste? ¿Por qué no es bueno comer en la calle? ¿Qué tiene diferencia comer en la calle y comer en tu casa? En la calle hay muchas enfermedades y muchas bacterias. Muy bien, muchas bacterias. ¿Cómo recomendarías todo ese libro? Si tú lo tuvieras que promocionar, si te dijeran, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer que este libro lo lea a todos los niños de quinto y de sexto. ¿Cómo lo harías para convencer a tus compañeros de que lo leyeran? ¿Que lo leyeran por qué? Porque también nos puedes dar una enseñanza de las comodidades. Una enseñanza, ¿verdad? Muy bien. ¿Algún saludo que quieras, algo que quieras decir para despedirte? No. Muy bien. Él fue Esteban en el libro que cambió su vida. Gracias.